Autoridades de migración de Costa Rica informaron que organizaciones civiles de ese país se han coordinado para aplicar las pruebas de COVID-19 a los nicaragüenses varados en Peñas Blancas, a fin de que el gobierno de Nicaragua les permita el ingreso al territorio. Nos encontramos en la frontera de Peñas Blancas, el comandante Alonso Soto, subdirector de la Policía de Migración y mi persona. Hemos hecho un recorrido para verificar la situación de las personas nicaragüenses que se encuentran estancadas en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua. Así también queremos informar que las organizaciones de sociedad civil se han organizado para contratar una empresa privada para realizar las pruebas COVID a esta persona. Esta es una iniciativa de las ONGs y esta empresa privada que será comunicada en horas de la tarde. Sin embargo, queremos agradecer de antemano el esfuerzo que han hecho para que estas personas nicaragüenses puedan continuar su camino. Mientras tanto, la situación en la frontera sur de nuestra nación sigue siendo cada vez más crítica por el nivel de intimidación de autoridades nicaragüenses hacia los migrantes, denunció el colectivo Nicaragua Nunca Más. El trabajo de documentación que estamos haciendo es sumamente particular porque estas personas están completamente rodeadas en todo momento por fuerzas antimotines y cada vez que se acercan y que nos acercamos y de seguimiento por parte de ellos, toman fotografías, toman videos y eso obviamente intimida. Además, cuando nosotros nos retiramos del lugar, ellos literalmente ejercen una labor de intimidación diciéndoles no pueden brindar, no pueden hablar ni con periodistas ni con defensores de derechos humanos. Utilizan otros términos que no los voy a mencionar también para referirse a nosotros y es muy complicado, pero diversas personas nos han dicho que ante la situación han tenido que optar por irse por puntos ciegos, pero es una situación que ha sido alentada por la policía. Incluso ellos mismos han hasta cobrado, nos han dicho que hay cobros hasta de 600 Córdoba para que puedan pasar. Evidentemente es una situación totalmente criminal y lo hace más criminal el hecho de que estamos hablando siempre de nicaragüenses que están ingresando a su país y estamos hablando de que la policía, el órgano que constitucionalmente se conformó para la protección de las personas es la que fomenta la inseguridad, es la que fomenta la total desprotección de estas personas que al pasar por puntos ciegos se exponen a diversas situaciones. Marcos Medina, Noticias 12.